hoy hablaremos de los símbolos patrio la bandera el escudo y el himno nacional son nuestros símbolos patria la bandera de la república dominicana es la bandera que representa al país y que junto al escudo y al himno nacional tienen la categoría de símbolos patrios el escudo nacional que está en el centro de la bandera con una biblia abierta en el centro dice dios patria y libertad y el himno nacional escrito por emilio prudón y la música que se la puso jose reyes la música que se la puso jose reyes